No nos damos mucha cuenta de esto, pero todo lo que nos rodea, absolutamente todo, tiene un origen. La lengua que hablamos, la familia, la silla en la que estás sentado, incluso el cartón de leche que has usado esta mañana para desayunar. Por esa razón, para que entendáis el mundo al que quiero llevaros, voy a empezar desde el principio. Siempre hay personas que se sienten desdichadas, que no tienen todo lo que les gustaría, y que tienen sueños muy grandes. Piensan que algún día la suerte les va a sonreír. El cuento que voy a contaros empieza exactamente aquí, en una taberna, con tres hombres. Un ladrón, un mercenario y un sinvergüenza. No os voy a mentir, el sinvergüenza lleva bebiendo todo el día, y nadie le está haciendo mucho caso. Hasta que lo dice, sí. Esa palabra que hace que todo el mundo se dé la vuelta y mira al borracho y le pregunte, ¿Qué has dicho? ¿Qué acabas de decir? Y el sinvergüenza, más borracho de lo que había estado en toda su vida, se levanta, los mira y lo vuelve a decir. Dinero. Mucho dinero. Más del que nunca habéis visto. Así que, claro, ahora que había conseguido la atención de todo el mundo, se dispuso a contar la historia de nuevo. Os quiero hablar de la Big Box. ¿La Big... la Big Box? ¿Qué estás contando? La Big Box es la caja más grande que hayáis visto en toda vuestra vida. Más grande de lo que puede imaginar vuestra imaginación todavía más. Pensad en la caja más grande que hayáis visto jamás. Pues la Big Box es todavía más grande. ¿Vale? ¿Y qué contiene? Bueno, no lo sabemos. Pero si es tan grande y misteriosa, como mínimo, tendrá una gran fortuna. La gente que lo escuchaba se echó unas risas y con el codo dio un par de tragos y no le dieron mucha más importancia. Pero esa pequeña historia continuó cogiendo fuerza durante las semanas, los meses, los años, al tiempo. La Big Box se había convertido en el tesoro más codiciado de todo el reino. Nadie sabía de dónde venía la historia. Claro que no. ¿Quién había escuchado a aquel borracho esa noche? Pero ya os lo había dicho. Esa gente era desdichada. Esa gente tenía sueños muy grandes. Así que no podían evitar pensar. ¿Y si existiera? Y entonces llegaron los problemas. Señores, sé dónde está la Big Box. En serio, de verdad os lo digo. Sé dónde está. Pero no os lo voy a decir. Es solo mía. Es mía. No sé si lo habéis escuchado bien, pero es que me pertenece. Que os jodan. Mira. Solo había una forma de desmentir a la persona que dijese que sabía dónde estaba la Big Box o que la tenía. Solo una. Pegarle una buena hostia. Una que le quitase todas las tonterías. Entonces, claro, ya no era tener la Big Box. Es que era una cuestión de honor. Es que si tú sabes dónde está la Big Box, yo soy más fuerte que tú y yo te pego una hostia y ahora soy yo el que sabe dónde está la Big Box. Y si tú eras el que sabía dónde estaba la Big Box, ojo, cuidado, que este señor sabe dónde está la Big Box. Una ronda, por favor, invita a la casa. En el pequeño gremio de ladrones, mercenarios y sinvergüenzas de los barrios bajos de la capital, empezaron a pelearse por el honor de la Big Box. Al principio eran plan pelea callejera. Salían del bar, se pegaban unos puñetazos y el último hombre en pie graba. Pero es que no había reglas sobre esto. Una vez, un ladrón, muy pícaro, decidió combatir con espada. Un momento, ¿vas a combatir con esa espada? Entonces yo conseguiré otra. Y de esta forma los mercaderes del reino empezaron a bajar a los barrios bajos para vender armas y armaduras. Era todo un negocio. Los hechiceros vendían su sabiduría y los artesanos vendían sus mecanismos. Lo que al principio eran peleas de calle a puñetazos, de pronto eran duelos. Y iban muy bien equipados. Y joder, molaba un montón. Se jodían con sus hechizos y inventaban cosas súper raras con aquellos mecanismos que compraban a los artesanos. Era espectacular. La gente se interesó en verlo. Bajaban a los barrios bajos a ver los combates entre estos señores que luchaban por el honor de la Big Box. Cada vez más, hasta el punto de que se convirtió en algo característico de aquel sitio. Algo que la gente pagaba por ver. Lo bueno de todo esto es que al rey le gustó. O sea, piénsalo. Se había hecho tan popular que estaba generando turismo para su reino. Y la gente no peleaba para matarse. Solo era por honor. Tampoco era tan grave. Así que decidió darle su beneplácito. Y ya no solo se celebraban los combates en los barrios bajos. Sino que les dio un lugar en el centro de la capital. Inventó un código para los combates. Restringió qué tipos de armas y armaduras podían usarse. Qué hechizos podían pronunciar. Y sobre ese código inauguró el gran torneo. Donde el más poderoso se llevaría a casa a la Big Box. Bueno, o una imitación de ella. A ver, ya sé que soy el narrador y que debería saber si la Big Box existe de verdad. Pero tengo que decir que a estas alturas de la historia yo tampoco estoy muy seguro todavía. Esta es la que pone al rey como premio. Que bueno, es una imitación. Pero si yo ganase el gran torneo y me llevase esta Big Box a casa. ¿Qué más me da que sea la verdadera o no? Total, contiene fama y dinero. Que era lo que decía el cuento. Así que me vale. Esta es la historia, o al menos el origen de la historia. Que he ideado para el nuevo juego para móvil, para Android y iOS. Que estoy trabajando. Como veis es solo el inicio. Es solo el por qué existe este mundo. No sé, el esqueleto que he intentado formular para un mundo. En el que la gente realiza duelos con hechizos, armas, armaduras. Mecanismos para pelear. Que básicamente ese será el gameplay del juego. Pero todavía queda mucho por pensar. Mucho por pensar de este mundo. Y he decidido hacer crowd thinking. Que vosotros mismos, si queréis implicaros en este proyecto conmigo. Abajo en la caja de comentarios me comentéis qué os parece. Qué os ha gustado, qué no os ha gustado. Que si queréis, ideéis historias sobre lo que acabo de decir. De personajes que no he nombrado. Que hagáis, no sé, lo que queráis. Dibujos, vídeos, no sé. Lo que más os plazca. Lo he llamado crowd thinking. Si queréis implicaros en este proyecto. Y ayudarme a idear este mundo. Este trasfondo que quiero hacer para el juego. Este es el momento. Y lo podéis hacer ahora mismo en la caja de comentarios. Todas vuestras ideas van a ser muy bien recibidas. Y desde luego también muy agradecidas. Espero que hayáis disfrutado de este pequeño cuento. Que os haya gustado o no. Me lo podéis decir en los comentarios, como estoy diciendo. Y que nada más. Nos vemos muy pronto. Para cualquier otra consulta o contacto. También tenéis mi correo. ¿Vale? En la descripción del vídeo. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.